Como se los platicaba en el directo que tiré la semana pasada, quiero invitarlos a un proyecto que estoy elaborando y voy a ocupar de ustedes. Así es, ustedes van a ser los que van a poder que este proyecto se lleve a cabo. El proyecto se llama Tour Mundial Cuarto de Milla. Pero, ¿en qué consiste este proyecto? El objetivo de este proyecto es visitar la mayoría de los autódromos a nivel mundial, iniciando por Latinoamérica y Estados Unidos, en el cual voy a traer para ustedes contenido de calidad, ya sea noticias del sector, blogs, técnicas de manejo, documentales, etc. ¿Cómo podrás ser esto posible? Solamente de una forma, cuando menos ahorita. Una simbólica donación por parte de ustedes de un dólar. ¿Qué obtendrás con esta donación? Un excelente contenido del mismo tema que a ti y a mí nos apasiona. Así que, con un solo dólar, tú estarás siendo partícipe de este gran proyecto. Una de las preguntas más importantes que incluso te puedes estar haciendo en este momento es, ¿qué se hará con el dinero total que se capte de las donaciones? Este dinero se va a invertir en la adquisición de un automóvil deportivo en el cual nos podamos mover en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, en el cual podamos viajar, para ir haciendo grabaciones, haciendo blogs por diferentes ciudades y todo eso. Lo otro es, vamos a armar un auto cuatro cilindros truco cargado para cuarto de milla en el cual podamos competir. Se contratan algunas personas con conocimientos específicos, producción y edición de video, mecánica automotriz y marketing digital. Y el demás dinero se estará utilizando en los viáticos para los viajes que se están haciendo. Si este proyecto crees que es viable, te gusta y te quieres subir en este barco, te voy a dejar un enlace donde puedes dejar tu donación de un dólar, una donación simbólica que, si muchas personas se suman a este proyecto, mi sueño será tu sueño. Te saludo a Florentino Favela y aquí nos seguimos viendo.